Hola amigos de Espotero, aquí estamos con Ari Uribe, ustedes ya la han visto por ahí, ella canta aquí en la pulquería, por las tardesitas canta Sí, es viernes, sábados y domingos Sí, ella está siendo ya muy popular porque en los últimos días, bueno en los últimos meses ha agarrado mucho auge, aquí donde están las letras, aquí atrasito La gente se viene a, y viene especialmente a ver Tatía, a escuchar tus canciones y a bailar, ¿verdad? A bailar y a divertirse un ratito, a olvidarse de los problemas Eso es todo, a ver, platícanos tú, ¿cuántos tienes ya en esto del canto? Bueno, en la música tengo más o menos seis años dedicándome a esto, siempre me ha gustado pero tengo seis años más ¿Has estado en los dos grupos? Pues tengo yo mi banda ¿Cuál es? Yo tengo mi grupo, pues ellos me acompañan, en realidad es Ari Uribe, así me llamo y ya con los músicos en vivo Ah, qué padre, ¿algo que quieras decirle a la gente que viene a bailar? Ay no, muchas gracias, es un honor para mí que disfruten conmigo, esta pasión que yo tengo Es muy bonito que la gente venga a distraerse y olvidarse de los problemas aunque sea un ratito Eso, a ver padre, ya saben gente, aquí vengas a bailar la pulque ¡Gracias a bailar la pulque! ¡Gracias a bailar la pulque! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Y a la nueva canción, una clásica Creo que no podemos dar mis ojos en esa morena No más nos miró, se perrae, cruz y guerra al mar Allá nos vemos por las calles del Chihuahua Y para hacernos y vernos los ojosos Creo que no te acuerdas de aquellos felices tardes Camas de chulas, el doce, liso su plazo Me cumple un fiel que me llenó mi corazón Un desque'n ahí, un desque'n ahí, un desque'n ahí I love the rockies Me chiquita ¡Sí! Que no te acuerdas, te acercabas, felices tal vez Que no te he hecho nada más, en tu sed, mi asombroso Me dijo, me quiero, que me dieras, pero alasco Me dijo, me quiero, que me dieras, pero alasco Yo lo que he hecho nada más, en tu sed, mi asombroso Yo lo que he hecho nada más, en tu sed, mi asombroso Pero esto con ustedes, unos minutitos, unos minutitos Y de ahí se va más música para seguir bailando y cantando con ustedes Y de ahí se va más música ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!